Y aquí estamos de vuelta cuando son las 13 horas 12 minutos en más de uno puertollano a través por supuesto su dial 101.2 FM y me encuentro aquí con Emilia Sánchez González tesorera de la hermandad de donantes de sangre de Puerto Llano y su área de salud invitada que va a estar con nosotros la hermandad y todos quienes quieran venir de la hermandad una vez al mes sobre todo para contarnos las actividades que se llevan a cabo y las que están por venir hoy vamos a hablar con Emilia de la historia un poquito de la historia de cómo cómo se formó la hermandad de donantes de sangre. Bienvenida Emilia. Muchas gracias. Como te estaba preguntando antes de entrar a la entrevista tengo mucha curiosidad desde cuándo funciona digamos la hermandad o cómo fueron los orígenes de la hermandad. Bueno la hermandad empezó a funcionar a partir del año 1973 cuando se construyó el hospital Santa Bárbara y se creó una junta local de hermandad de donantes de sangre que bueno dependía de Ciudad Real y se daban así los primeros pasos para constituir luego lo que fue la futura hermandad. Al principio pues hubo muchos problemas que afrontar porque nuestro hospital pensamos que por olvido no fue concebido por la administración con un servicio de hematología ni de banco de sangre ni tampoco con instalaciones para la hermandad. Pero bueno este problema lo fuimos superando poco a poco. En 1980 ya se crearon dos plazas de hematólogo y a partir de ahí pues empezamos ya nuestra andadura porque en 1987 se aprueban los estatutos y con la legalización de nuestra asociación que ya se constituye como hermandad de donantes de sangre de Puerto Llano y su área de salud pues empezamos a realizar una serie de actividades que hasta entonces no podíamos haber hecho sobre todo por falta de presupuesto y por falta de personal. Pero bueno aquí estamos. Y quiero que nuestros amigos oyentes de Onda Cero y televidentes en este momento de IMAX Televisión sepan que la hermandad hace muchísimas actividades. Yo tuve la oportunidad de asistir a una que era una jornada de donación de plasma del cual se hace mucho uso para varias cosas del plasma pero ese día supe que ustedes aquí en Puerto Llano hacen estas jornadas de plasma porque de allí sale una buena parte de plasma para ayudar a los enfermos de COVID. Así es. Bueno pues el plasma, la donación de plasma es muy importante, no es nada peligrosa porque la sangre sale por un brazo y entra por otro. Aunque esto bueno en otra ocasión si hay pues lo comentará un médico que sabe hacerlo mejor que yo. Entonces del plasma se sacan sobre todo hemoderivados que sirven pues para muchas cosas. Sacan plaquetas, se saca también y en algunas ocasiones como en esta pues los a ver si lo digo bien. Las personas que han sufrido el COVID que tienen ya anticuerpos si donan plasma si tienen el anticuerpo en su sangre y entonces esos anticuerpos se le se le ponen luego a personas que van a ser operadas para que así se les inmunice frente a la posibilidad de poder adquirir el COVID o bien en el hospital o bien durante la operación o durante el proceso de recuperación. Así que es muy importante. Claro y eso es una de las actividades que hace la hermandad. ¿Qué otras actividades tiene la hermandad? Pues hacemos la verdad que somos una hermandad muy activa porque hacemos muchas cosas. Entre ellas hacemos una que llevamos mucho tiempo haciéndola que es la captación de nuevos donantes. Para ello pues se dan charlas en los institutos de nuestra área, en los colegios de primaria que también es muy importante porque aunque los niños de los colegios de primaria son muy jóvenes para poder donar, pero va quedando esa semillita ahí y además luego llegan acá a casa, comentan con sus padres que han ido de la hermandad de donantes de sangre, que les han hablado de la donación y bueno pues los padres también como que empiezan a conocer el tema y se interesan por ello y algunos pues hasta se nos hacen donantes. Estas charlas las imparte la doctora Recio Anaya que es coordinadora de trasplantes del hospital de Santa Bárbara e intensivista de la UCI y el doctor Canal Calderón que es médico de urgencias. Y si te parece bien pues podemos decir los colegios que colaboran con nosotros. Claro que sí, muy importante. Pues el colegio María Inmaculada, el colegio Santa Bárbara, el colegio Menéndez Pelayo, el colegio Miguel de Unamuno, Colegio Salesiano San Juan Bosco, el Instituto Leonardo da Vinci, Instituto Galileo Galilei, Damaso Alonso, Fray Andrés, Virgen de Gracia y el Instituto Alonso Quijano de Argamasilla de Calatrava, que nos prestan sus instalaciones, algunos para dar charlas y otros como Virgen de Gracia, como Leonardo da Vinci y como San Juan Bosco, en los que hacemos estuaciones extrahospitalarias también. Qué maravilla, qué maravilla. A mí me complace escuchar estas cosas porque se ve que hay la gente que desea implicarse con este tipo de cosas. Me quedo, antes de seguir hablando las actividades, cuando conversábamos, me dijiste algo que me resuena mucho, que en las catástrofes, explícamelo tú. Bueno, pues sí. Cuando hay una gran catástrofe, como fueron por ejemplo los atentados de Atocha o las Torres Gemelas, algo así, ¿no? El número de donantes aumenta considerablemente porque la gente es muy solidaria y como se necesita sangre en el hospital, pues evidentemente acuden al llamamiento de todos los hospitales y se dona muchísima sangre. Pero el problema está en que hay miles de catástrofes diarias, pequeñitas, que son gente que por operaciones necesita transfusión de sangre. Y que la sangre no solamente se dona el día que hay una catástrofe, sino que hay que hacerlo todos los días porque sin sangre no funciona un hospital. Si no hay sangre no se pueden hacer ningún tipo de operaciones ni de intervenciones. Entonces es muy importante que seamos solidarios y que donemos sangre las veces que podamos, que tampoco es obligatorio, es voluntario. No implica ningún riesgo para el donante porque se utiliza un material de un solo uso y después se elimina. O sea, no se vuelve a utilizar con ninguna otra persona. O sea, que no hay ninguna enfermedad. Al contrario, es bueno porque primero se hace una analítica para ver las condiciones en las que está el donante, porque evidentemente no podemos poner en riesgo a una persona que voluntariamente va a donar su sangre. y a veces se les detectan pues algunos problemas de salud que ellos no saben que tienen. Evidentemente, si no está en perfectas condiciones para donar, no se les trae sangre a nadie. Claro, es importante. Y una cosa que también me gustó mucho, una manera de incentivar la donación y la solidaridad en estudiantes. Me estabas contando que en algún sitio les dan créditos estudiantiles. Bueno, nuestra hermandad organiza también, pero esto es a nivel profesional. Aparte de las charlas que se dan y jornadas que se hacen de donación en institutos y en colegios, nosotros hacemos, hemos organizado ya tres. El año pasado no se pudo hacer por la pandemia. Son jornadas sobre la donación en el Centro de Estudios de Puerto Llano que se hacen en colaboración con la Universidad de Castilla de la Mancha con la Facultad de Medicina, que van dirigidos a profesionales del sector sanitario, o sea, médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, a todas estas personas, estudiantes también, que pues la intención es fomentar la donación, hacerles conscientes de la importancia que tiene la donación y la solidaridad. Y bueno, pues para agradecerles su participación estas jornadas, pues cuentan, esto lo voy a buscar porque es que no me acuerdo bien y no lo quiero decir mal. Pues están acreditadas con 0,5 FTS para alumnos de la Universidad de Castilla de la Mancha y con 0,8 créditos de formación continuada de interés sociosanitario por la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla de la Mancha. Maravilloso. Es algo para el currículum de estas personas. Pero bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es un incentivo para donar. La verdad es que han tenido mucho éxito de participación y además se tratan temas muy interesantes y también tengo que decir que vienen personas muy especializadas en el tema a nivel nacional. La verdad es que son muy buenas. No es porque las hagamos nosotros, pero... Sí, bueno, claro, no, sí, pónganse la medalla. Claro que las hace la Hermandad de Donantes de Sangre de Puerto Llano. Y quiero decirles también a mis, a los televidentes y a nuestros oyentes que la Hermandad también se encarga de, digamos, estar con profesionales para hacer estos libros, ¿verdad? Educar a los jóvenes para la salud, que afortunadamente la Diputación Provincial, pues, edita, los ayuda a editar. Y tienen este libro que es informativo, pero quiero mostrarles a este. Este es Globulín, la mascota de la Hermandad. Pero este, si ellos los reparten cuando hacen la jornada, pero déjenme decirles que este libro, Educando en Salud, 400 Preguntas y Respuestas, es el resultado de una encuesta anónima realizada a docentes, alumnos y padres sobre preguntas de interés como la sexualidad, hábitos tóxicos, alcohol, consumición de alcohol, anticonceptivos, etcétera, que está muy bien plasmado todas esas respuestas, estas 400 preguntas en este libro, también de la Hermandad de Donantes de Sangre y editado por la Diputación Provincial. Emi, si no estamos haciendo ninguna jornada ahora y hay alguien que nos esté escuchando y quiera un libro, ¿dónde se pueden acercar? Pues estos libros están a su disposición en la sede que tiene la Hermandad de Donantes de Sangre en el Hospital de Puerto Llano, en el Hospital Santa Bárbara, está en la planta baja. Ustedes les dicen a los pobladores que van a la hermandad porque ahora con las restricciones de la pandemia, pues no, el acceso al hospital no es totalmente libre, ¿no? Y bueno, pues allí con mucho gusto se lo facilitamos. Una pregunta, ahora que has dicho con el tema de pandemia, durante el año de confinamiento, sobre todo los meses más duros de confinamiento, ¿cómo trabajó la hermandad para mantener las donaciones o tener suficiente sangre para el banco de sangre del hospital? Pues la verdad es que tenemos que agradecer a nuestros pacientes, perdón, a nuestros donantes la gran colaboración que han tenido durante la época de la pandemia. Hubo, trabajamos en otras condiciones, evidentemente, hubo que hacer extracciones por la tarde, pues porque durante la mañana las instalaciones se utilizaban para consultas, pero la verdad es que ellos se portaron fenomenal. Quiero agradecérselo desde aquí porque la verdad es que ha sido maravilloso como lo han hecho. Siguieron ir a donar regularmente, de forma incondicional y, bueno, y a pesar de las dificultades que había, siguieron donando sangre, plasma… Puedo decir, como un dato un poco informativo, que en los dos primeros meses de pandemia hubo más de 300 donaciones, que son muchísimas, o sea, ellos nunca en ningún momento han abandonado el hospital y desde aquí se lo queremos agradecer porque la base de nuestro trabajo son los donantes de sangre, no hay nadie más. Así es que, gracias a ellos, el hospital ha podido seguir también funcionando y, de verdad, que no tengo palabras para agradecerles el esfuerzo y el sacrificio que han hecho porque algunos han ido a donar en pleno verano a las 4 de la tarde sin ganas. O sea, vosotros imaginaros a esas horas salir de casa, ir al hospital y poner el brazo para que te saquen sangre. Tiene mérito, tiene mérito. Pero eso es solidaridad. Eso es, eso es solidaridad. Y que el lunes tuvimos en nuestros informativos una nota donde ustedes estaban celebrando el Día Mundial del Donante de Sangre. Pues sí, nosotros celebramos el 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre y colaboraron con nosotros pues el Conservatorio de Danza Profesional José Granero, el Ayuntamiento de Ciudad Real, perdón, de Puerto Llano, a veces también la Diputación. Otros años hacemos suelta de globos porque es muy bonito, inflamos globos de helio y en la puerta a todo el mundo que pasa le repartimos un globo y luego se sueltan. Y este año pues no hemos hecho eso pero hemos tenido, hemos contado con la actuación del Conservatorio de Danza que nos hizo allí en la entrada principal del hospital, montamos un escenario y nos hicieron varios cuadros de baile de los que las chicas tenían ya hechos. Fue precioso, quedó muy bonito. La verdad es que ellas pasaron mucho calor porque fue un día muy caluroso pero bueno estuvo muy bonito y se lo queremos agradecer también desde aquí porque la verdad y aunque sea un poco cursi hicieron latir nuestros corazones con emociones porque se portaron muy bien y además se homenajeó a tres grandes donantes que son don Francisco Javier Ballesteros Arevalo, don José Donoso Ramos y don José Luis Segura Castellanos que recibieron la insignia y diploma de la que la Federación Nacional de Donantes de Sangre les había otorgado como grandes donantes porque han hecho más de 75 donaciones en su vida. Qué maravilla ¿no? Qué maravilla. Que son 75 donaciones para hombres y 70 donaciones para mujeres. No es que seamos machistas. No. Las mujeres donan, hacen menos donaciones porque ya perdemos mucha sangre con la menstruación y entonces se produce falta de hierro. Claro. Pero en condiciones normales las mujeres donan tanta sangre como los hombres. No nos podemos quejar. Ustedes tienen un dicho que una una bolsa de sangre salva tres vidas. Sí. Es así ¿no? Una bolsa de sangre puede salvar tres vidas. Efectivamente. Eso me gustó mucho cuando hice allí el reportaje de la Plasma Férez. Una bolsa de sangre queridos oyentes y queridos televidentes salva tres vidas. Así que hay que donar. Otra cosa ¿qué tenemos de nuevo? O sea ¿qué eventos? ¿qué jornadas? ¿qué va a ser de la hermandad en los próximos meses o en los próximos días? Pues la hermandad en los próximos días bueno aparte de lo que os he hecho también colaboramos con la hermandad de con la asociación de donación de ósula de hoy por dios que me lío de médula ósea. Ellos celebran su día el 15 de septiembre y nosotros también colaboramos con ellos y además de las charlas en colegios de las donaciones hospitalarias que se hacen en ellos bueno pues el próximo día 30 de junio tenemos una donación extrahospitalaria en Repsol que también agradecemos desde aquí a Repsol en Repsol Petróleo porque nos prestan sus instalaciones las hacemos en la clínica que tiene la empresa que tiene el complejo sus facultativos también están a nuestra disposición y sobre todo que dejan a sus trabajadores les facilitan que puedan donar la sangre desde su puesto de trabajo así que desde aquí también quiero dar las gracias a Repsol las hacemos dos veces al año en junio y en noviembre creo que es la otra y la verdad que se portan con nosotros de maravilla así es que se lo queremos agradecer. Nosotros queremos agradecerle a la hermandad de donantes de sangre de Puerto Llano y de su área de salud la labor tan importante que realizan y a nuestros televidentes y oyentes quiero decirles que una vez al mes vamos a tener algún representante de esta hermandad conversando con nosotros no solamente de sus eventos sino que nos van a dar mucha información de algunas enfermedades de todo lo que tiene que ver hematología sangre de la donación todo este tipo de información la vamos a tener aquí una vez al mes con los con los representantes de la hermandad de donantes de sangre Emilia muchísimas gracias por tu presencia gracias desde aquí a todos los que donan y aportan algo a la hermandad de donantes de sangre y no se vayan que ya regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!